Antes que nos invadan los colonizadores no trajamos toda una sola tierra no había separación ni de Argentina, ni de Bolivia ni de Paraguay, ni de Uruguay es toda una sola vallada donde podíamos correr y caminar y a eso vamos volver a recuperar la libertad para los que hay democracia para nosotros la libertad de pensamiento y el buen vivir y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comer, qué es lo que tenemos que hacer hoy los que nos quieren imponer que el famoso fondo monetario antes eran los colonizadores, ahora es el fondo monetario no queremos que que nos vuelvan a llevar por delante como nos habían llevado y que nos hagan llorar y que nos hagan humillar ya demasiado nos humillaron ya no nos llamaron esto es lo que somos esto es lo que soy transgresora si no nos hagan humillar la libertad de pensamiento